El Pasaje Gutiérrez en Valladolid. El Pasaje Gutiérrez es una galería comercial cubierta situada entre las calles Fray Luis de León y Castelar. Fue construida a finales del siglo XIX por el arquitecto Jerónimo Ortiz de Urbina. Esta galería modernista fue concebida como un pasadizo que servía de comunicación entre las calles concurridas y destinada a ampliar el espacio para el comercio. Estas galerías modernistas tomaron inspiración y referencia de las grandes galerías italianas existentes en Milán y Nápoles. Es frecuentemente citada como la galería comercial más bella de España y es junto al Pasaje del Ciclón en Zaragoza y el Pasaje de Lodares de Albacete los únicos ejemplos de estas galerías que se conservan actualmente en España.